Música Bueno, nos encontramos en el barrio de Las Cucharas, en el término municipal de La Guancha, y bueno, ya está en fase de ejecución un proyecto muy demandado por los vecinos del barrio histórico, que es la construcción de una plaza a la altura de esta carretera y luego en la parte inferior, en la carretera inferior, con unos accesos a unos sótanos grandes, salones grandes, con baños, oficinas y camerinos. Y la verdad que muy feliz porque es un proyecto que trabajamos en la legislatura pasada, de la mano de los vecinos, nos reunimos en varias ocasiones y que fueron partícipes de este proyecto y que por fin, después de mucho trabajo y de muchos problemas, pues ya está en ejecución como bien se ven en las imágenes. Y bueno, esto es un proyecto que hemos impulsado desde el ayuntamiento, desde el grupo de gobierno, del Partido Popular de La Guancha, y también gracias a la colaboración y la aportación, en este caso, del gobierno de Canarias, en concreto del área de turismo, 200.000 euros, y el resto lo ha aportado el ayuntamiento, sobre 300.000 euros, que con una ejecución en torno a 500.000 euros pues vamos a disponer de un espacio que va a complementar y sobre todo va a permitir que el barrio de las Cucharas pueda crecer con fuerza y tengamos por fin un espacio de esparcimiento para los vecinos del barrio de las Cucharas. Es una demanda, insisto, histórica y que yo espero que en un año se haga una realidad y podamos disfrutar en las fiestas y en general de estas instalaciones que carecían. Es el barrio de última construcción del municipio y bueno, al final con la iglesia pues va a tener un espacio que va a contribuir a que el barrio siga creciendo y ese es el objetivo desde el grupo de gobierno. En torno a casi 500.000 euros el presupuesto de licitación e insisto, 200.000 euros aportados en el área de turismo del gobierno de Canarias y el resto ha sido dinero municipal que lo hemos detraído el año pasado del remanente, por cierto, sin el apoyo del grupo de coalición Canarias y bueno, pero bueno, en cualquier caso ya va a ser una realidad y bueno, vamos a poder disfrutar de estas instalaciones y yo espero que en un año si todo va al ritmo que va, ¿no? No, se abstuvieron, en cualquier caso no apoyaron el gasto de este dinero para la ejecución de esta obra porque atención no es apoyar, pero bueno, como el grupo de gobierno no tiene mayoría absoluta, pero también hay que decir que el Partido Socialista la responsable del Partido Socialista sí que lo apoyó, votó a favor y por tanto ya con la mayoría de los votos pues se autorizó ese gasto del remanente y ya se está empezando a ejecutar el gasto. Sí, y Coalición Canarias se abstuvo en la votación, ellos tendrán que dar las explicaciones, yo no lo comparto porque es un dinero que... Pero yo tenía ni los vecinos de la zona, ¿verdad? Eso ya tendrán que explicárselo a los vecinos, pero bueno, en cualquier caso creo que cuando uno se equivoca lo más fácil, lo mejor es disculparse y pedir perdón, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso desde el grupo de gobierno y con el apoyo en este caso del Partido Socialista pues esta obra va a ser una realidad en un año y podemos disponer de unas instalaciones que va a ser un barrio más atractivo y sobre todo para reducir o minimizar un problema que existe en el barrio que es de población y con ese objetivo pues hemos hecho ese compromiso hacia nuestros vecinos. Yo espero que estemos a la altura de que los vecinos así nos han reclamado y eso va a conllevar pues sin duda alguna de disponer de un espacio por primera vez y sobre todo que va a dar una señal de identidad al barrio y sobre todo va a permitir que nuestro barrio pues siga con mucha vida, con mucha salud y con muchos vecinos, ¿no?